Así es, pero pensaba además en vista de eso y de otras, no sé, infidencias que hemos dicho, realmente no es infidencia decir que uno no está o está en redes, ¿en qué? En las aplicaciones. En las aplicaciones, no importa mucho. Es decir, eso no forma parte del núcleo íntimo de uno. Cuando si a mí me dijeran, ¿contaste intimidades de ti? Ok, conté cosas íntimas, como que no estoy en aplicaciones o que una vez quería levantar mujeres en una aplicación. Pero yo no considero que eso sea lo secreto de mí. No. Interesante, ¿no? Hay gente que piensa que los sexuales, no, uno tiene secretos que no son esos. Muchos más, ¿no? Sí. Pues porque al final, bueno, no sé, porque para mí el sexo no es un tabú. No sé si para ti el sexo es un tabú. No, no, pues se ve que no, que no mucho, pues. Entonces, en efecto, no me parece que sea una intimidad hablar sobre el sexo y la vida sexual. Creo que, de hecho, deberíamos aprender como adultos a hablar un poco más de la vida sexual y de los riesgos que tiene la vida sexual, pero también de cómo cuidarnos de esos riesgos y cómo disfrutar. Y uno de los riesgos es no tirar. Ya he dicho culiar, pichar, ahora voy a decir, está muy grosero todo esto, pero, bueno, igual como esto, el programa sale, no sale ya, sino que sale en un par de horas, pueden poner un pito si hace falta. El riesgo mayor es la frustración sexual. Y yo me he preguntado, yo nunca he estado casada, ni he estado con una pareja por más de cinco años. Ok. Y de hecho, con muy pocas he estado por más de seis meses. Mejor dicho, no he tenido como muchas relaciones muy largas. Y el otro día yo hablaba con un amigo que tampoco, y decíamos que todas las personas que están casadas durante mucho tiempo, nadie tira. Y que ese es un secreto. O sea, es como un secreto que tuvieran esas personas y un sobreentendido entre ellas. Porque yo creo que todo el mundo deja de tirar después de un tiempo. ¿Cómo puede ser posible que no? O sea, ¿que uno duerma con alguien todas las noches y lleve durmiendo con esa persona diez años y siga queriendo tener sexo con esa persona? Yo creo que sí es posible, pero no se trata del sexo por tirar o el sexo por... Sino que por obligación. No sé si por... Yo lo veo más como por una forma de conexión con la persona, ¿sabes? Como que a la final... Ya, pero tienen que... No, total, por lo que sea, pero tienen que dar ganas. Pero a uno le pueden dar ganas de tirar con alguien con el que duerme todas las noches. ¿Sí? ¿Será? Yo digo que sí. Yo no sé, pues te deseo que sí o si no. O no, no, no te deseo que sí ni que no, sino que puedas aceptar si no pasa. Si no pasa. Y ahí sí, pues planteen combinaciones, ¿no? ¿Dormir con otras personas? Pues sí, en esa misma cama entre todos o en otras o lo que sea. O sea, pero en fin, pero todo esto era para hablar de lo secreto. ¿Qué es lo que uno no diría? ¿Qué es lo que yo no diría en televisión? Mil cosas sobre mí misma. Ok. Y esto se conecta total, pero que no son lo sexual, de hecho. Y eso se conecta con lo que estaba diciendo en el monólogo, con la identidad. Esto que estoy haciendo acá, de decir que es muy rica la anestesia y que es muy el sexo y no sé qué, también es un papel. Y si tú te pones a fijarte, todos son papeles. Pero, ¿cuál es mi yo íntimo? No sé. ¿Ves? O sea, es como un soplo que permite que se hagan todos estos papeles. Existe, no es que no tengo ninguna interioridad. Existe un ser interior, pero no habla y no se puede determinar. Claro, no está finiquitado porque al final siempre está siendo. Eso, siempre está representándose. Perfecto. Está siendo a través de estos personajes, pero no identificándose con estos personajes. No identificándose, está igual. Y no hay manera de que ese núcleo interior de ti mismo no sea un secreto. Entonces, en realidad, tú nunca revelarás tus secretos. Claro. ¿Cierto? Claro, en efecto. Aparte porque creo que esos secretos son los que realmente forman esta identidad, digamos, más íntima y más individual. La intimidad, que no es identidad porque no es igualarse con otro, pues no atiende a eso, sino tu intimidad y tu núcleo mismo que es tu espíritu. Y el espíritu no se puede decir, pero se puede expresar a través de los papeles que uno hace. De los múltiples papeles, de los múltiples personajes. El personaje laboral, el personaje periodista, el personaje de esposo. Y el hijo y el hermano, que son los primeros. Y ninguno de nosotros es idéntico con ninguno, a ninguno de esos personajes que desempeñamos. Que representamos o desempeñamos. Sí, que representamos, exacto.